O sea, ya lo organizó, que va a salir de San Pablo, Sao Pablo, hace escala en Córdoba. Sao Paulo, Córdoba, vamos de a poco. Sale de Sao Paulo, Brasil, hacia Córdoba. ¿Y sabe hacia dónde se va, Coqui? ¿A dónde? ¿A dónde? Cha-chan, cha-chan. Hacia las Islas Malvinas. ¡No te lo puedo believe! Muy bueno. Y además, que salga de San Pablo, Brasil, implica que viene con turistas extranjeros de todas partes del mundo por la conectividad que tiene ese aeropuerto. Por eso supuestamente lo han hecho, con escala en Córdoba, que es en el centro del país, que también tiene la probabilidad de que mucha gente pueda volar, venirse a Córdoba para irse especialmente... Yo, ay, me ahogué. Yo, especialmente, claro, desde Córdoba hacia las Islas Malvinas. No te lo puedo believe. Y esto fue un emprendimiento de LATAM, Brasil. Brasil, que acordó con los gobiernos de Argentina y Reino Unido para este vuelo, claro. Porque está Reino Unido en las Islas. Así es. ¡Guau! ¡Qué bueno, gente! Habrá un vuelo semanal que partirá de San Pablo, Brasil, con escala en Córdoba. Sí. Todos los segundos miércoles de cada mes. Los segundos miércoles de cada mes. Y luego volverán desde las Islas Malvinas los terceros miércoles de cada mes. ¿Los segundos? ¿O sea que hay que ir por una semana? Sí. Te vas una semanita a las Islas Malvinas y te van a preparar seguramente todo, la parte turística, como para que la gente pueda ir, hospedarse, la parte gastronómica. Igual, una semanita es mucho. Seamos realistas. Uno, viste, que se hace una escapada. El galo tendrá una duración de 3 horas 25 minutos. Tendrá una duración de 3 horas 25. Pero desde Córdoba o desde Brasil, en total? Desde Córdoba, desde Córdoba. Desde Córdoba son 3 horas 25. No es tanto por la distancia, digo. Es nada. No. Viene ya... El tema es que si viene ya cargadito desde Brasil, ¿quién se sube en Córdoba? ¿Usted sabe qué modelo de avión utilizará la TAM? Sí. Utilizará un Boeing 767, un avión que tiene una plaza más o menos de 220 pasajeros en máxima densidad. Esto quiere decir que van todos apretujados, o sea, en clase económica. Ajá. Sí, porque la TAM ha eliminado la business. Por lo menos lo que es a Chile y vuelos en Argentina, la TAM no tiene business. 220 en clase económica. Sí. O, más o menos, ¿no? 205 en clase económica y 2 en business, porque business ocupa más espacios. Claro. Qué lindo. Bueno, seguro que los brazucas se van a venir con el business al palo, porque para ellos no sé cuánto costará, pero no creo que sea muy caro el primer vuelo. Bueno, de hecho, en el día de ayer fue el primer vuelo que se hizo desde Córdoba hacia Brasil. En el día de la soberanía nacional hubo mucha cuestión política al medio. ¿Ayer fue el primer vuelo? Ayer fue el primer vuelo. Ah, ¿ese dato no lo sabía? Ah. De hecho, hubo mucha polémica en torno a esto. Se intentó suspender por una cuestión de las relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido, y recordemos que las Islas Malvinas están en disputa hasta el día de hoy. Claro. Y bueno, hubo mucho enojo al respecto, fue cuestionado justamente que además sea el día de la soberanía nacional. Lo cierto es que en el día de ayer Zapartio habrá que ver el tema de los permisos para que los argentinos puedan volar hacia allá, hacia aquel destino de manera libre. Ah, tienen que seguramente aterrizar y hacer aduana, hacer... Porque hasta el momento fue una decisión de Brasil para hacer este vuelo y hacer una parada aquí en nuestro territorio. Claro, los brasileros seguramente no descienden del avión para no tener que hacer, digamos, migraciones acá en Argentina y siguen a Islas Malvinas. Hay que ver, los argentinos cuando entran a Gran Bretaña, a Inglaterra, cuál es el trámite que se necesita, pasaporte, sin visa, no es como Estados Unidos. Hay que ver quién puede entrar, quién no. Yo no sabía que había empezado ese vuelo y más en el día de ayer, no lo vi en ningún noticiero. La verdad que recién me entero y bueno, habrá que ver cómo funciona eso. Mucha polémica y vamos a ver cómo también continúa este viaje. Como decía Facu, tenés que estar una semana, está todo el itinerario, el recorrido que se hace en este contexto. Así que bueno, una noticia polémica. A pasar una semanita a Islas Malvinas. Esta noticia le puede interesar a usted también, Facundo, ya que habla de animales. Y dice, un pescador encontró a un pez mutante. A través de las redes sociales se difundió un nuevo video en el que aparece un extraño caso de mutación. Se trata de un misterioso pez con pico de pájaro, captado por un pescador en China. Los usuarios quedaron sorprendidos. El hombre notó que la cabeza del animal acuático tenía una mal formación. Decidió grabar su fisionomía y compartirlo en diferentes plataformas. Algunas personas en internet dicen que la cabeza del ejemplar encontrado en China parece una paloma o un loro. Mientras que otros argumentan que se parece más a un delfín. Esta no es la primera vez que un extraño animal acuático con alguna mutación se vuelve viral en Facebook. Y será todos los experimentos y cosas atómicas que hacen con bombas y cosas en el mar, en todas esas zonas. Sobre todo Rusia, China, Japón. Claro, van a empezar, no sé, un pescado. Un animal, ¿cómo? No sé, un ser humano. Un ser humano con cabeza de pescado. Ah, no, desde aquí parece un pingüino. Parece un pingüino y estamos viendo la fotito. Ah, no te lo puedo believe. Es más, tiene cara de foca. Es como una, para la gente, si quiere buscarlo, obviamente es una curiosidad en internet, es como si fuese una foca con cuerpo de pescado. Sí, un pingüino parece de lejos. Sí, es simpático. Mi vida, con todo el lomo lleno de escamas, es una cosa rarísima. Muy rara, la verdad que sí. Es como ver un ser humano con una cabeza de pescado. Pero es lo que te decía recién, los Simpsons anticiparon absolutamente todo en la película de los Simpsons cuando se ve el pesacito de tres ojos. Usted dice que los autores, los creadores de los Simpsons saben cosas que nosotros no, las saben de antemano. Para mí que sí. Es que los Simpsons... Hasta anunciaron a Trump que bajaba por esa escalera mecánica siendo presidente, lo mostraban como un ironía y todos, mira, ajajaja, bueno, ahí lo tenés a Trump. Los Simpsons, no sé, como dice Coqui, sabrán cosas porque... Los creadores, sí. Los creadores dan la consideración que siempre hacen predicciones. Por ejemplo, el caso de Donald Trump, hay muchos casos más. No me quiero equivocar porque es un tema eso, un tema muy delicado, pero creo que hasta anticiparon el tema de las torres gemelias. Hay muchos descubrimientos o anticipos. Me da miedo. ¿Quiénes son los creadores de los Simpsons? Esta gente sabe algo, son de otro planeta. MacRoyan. Esta gente ve el futuro. ¿Quién te dicen que tiene contactillos? ¿A dónde estará Fernández con Coqui? ¿Quién te dicen que tiene contactillos? ¿Quién te dicen que tiene contactillos? ¿Quién te dice alač Cristo? ¿Quién te dicen que tus nest 네 �是不是 az letríficas? sea vuella y umasMarcas, ¿ese?